SDC Learning. SDC Learning. Lo que necesitas aprender con programas de cero a pro. Con alumnos de varios países que están logrando sus objetivos profesionales. Business Intelligence, Data Science. Cloud Computing o Big Data. Con clases 100% en vivo y seguimiento constante del aprendizaje. SDC Learning me ayudó a desarrollar soluciones de negocios basándome en casos reales. SDC Learning. Lo que necesitas para mejorar tu perfil profesional. SDC Learning.